El libro, el perrito, el libro, el perrito, todos quieren leer ¿Dónde está la banda que nació en los años 90 y estudió en una primaria pública de nuestro querido México? Háganse presentes aquí en los comentarios Mi raza, póngame, yo estudié en una escuela primaria pública, yo, 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 yo Ya está el nombre, póngame Hola, Booker Unas dos semanas y media sin subir video Una porque mi computadora la estaba dando mantenimiento y les instalaron otra vez los programas Y eso llevó un poco de tiempo Además, me puse a crear contenido para Instagram y para TikTok Gracias si estás viniendo de TikTok Hoy te voy a hablar de un libro que pega justo, justo, directo y atraviesa nuestro corazón Así es, nuestro cocoro Porque nos acompañó en nuestro primer año de primaria Así es, estoy hablando del libro español primer grado, lecturas ¿Todavía no das cuál es? Llevaba en la portada un perrito con manchas naranjas y negras ¿No? ¿No das? ¿Ni una? Te la pasaste echando pachanga en la primaria yo creo, ¿eh? Y aquí va, una, dos, tres ¡Tarán! En verdad que me hizo viajar en el tiempo Retrocedí hasta el año 2000 Que es cuando yo entré en la primaria Estaba en primero B De los buenazos Este libro lo editaron por primera vez en 1997 Por la Secretaría de Educación Pública, obviamente Como parte del Programa Nacional de Fortalecimiento de Lectura y Escritura en Educación Básica Hace ya 23 años ¡Uy! Ya llovió Ya estamos viejos, muchachos Ya estamos viejitos Y estoy segura que te vas a acordar de alguno que otro cuento Famosillo en ese libro Como Paco el Chato Eh, Paco el Chato, ¿se acuerdan de quién? Ay, sí, sí, ¿se acuerdan? Es un niño que se pierde en la ciudad Ahorita te refresco la memoria Vamos a leer ese pedacito de cuentos Está muy pequeñito Paco el Chato vivía en un rancho Al cumplir 6 años, Paco debía entrar a la escuela Para eso su papá lo llevó a la ciudad donde vivía su abuelita Al llegar a la escuela, el primer día de clases, la abuelita le dijo Le dijo al morro que se quedara A la salida me esperas en la puerta A la salida me esperas en la puerta Pero como todo chamaco desobediente se fue Empezó a caminar y se perdió Paco se asustó y empezó a llorar Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su dirección Y pues, ¿qué creen? El morrito no sabía ni su nombre, ni su dirección, ni nada Eso sí me llegó como a chocar desde que estaba chavilla Porque yo a esa edad, a los 6 años, yo ya sabía mi nombre, los nombres de mis papás La dirección, mi teléfono, todo O sea, porque mi mamá era muy así ¿Prendes esto? O cuando te pierdas o te pierdas en el súper Lo que sea que te vaya a pasar Ya sabes qué datos dar El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisaran que ahí estaba La abuelita de Paco oyó el aviso y fue a buscarlo Paco se alegró y prometió aprender su nombre completo y su dirección Después de eso no te salvas aquí en México de perderte y que te lleven hasta a ver dónde Es un buen cuento que les enseño Que desde un principio ya deben de saber estos datos importantísimos, básicos Es muy esencial que hagan esto Con sus primitos, con sus sobrinitos, con sus hermanitos, con lo que tengan En serio, más en estos tiempos También está otro cuento de saltan y saltan De unos enanitos que brincan y brincan en el pajar Eran cuentos muy cortos, en serio Saltan y saltan sin parar Y también está la de los changuitos Estos changuitos El ritmo que tenía este cuento canción inspiró a diferentes grupos del momento Entre ellos Café Tacuba También hizo un cortometraje para el Consejo Nacional de Fomento Educativo Pero YouTube no se quedó atrás Y en el canal para niños Cantando con Adriana Versionó la canción para más de 112 mil suscriptores Ahorita vamos a ver, les voy a poner y me dicen si la puedo bailar o no Una planta en el estómago es otro de los cuentos que más impactaron a los niños de mi época Porque sembró el terror en muchos en esta parte del cuidado que se debe tener al comer semillas Y hay un montón de títulos que podemos encontrar en esta antología Para los que no sepan, la portada del perrito es la reproducción del juguete de barro de Metepec Del artista plástico Roberto Montenegro Para esta colección de libros de primaria de los años 90 Se utilizó mucho el arte nacional Como el fenómeno de ingravidez de remedios barro para el Atlas de México Sí, ese librote enorme que no cabía en ninguna mochila Yo les voy a mostrar algo, no se lo van a creer Yo solo conservo dos libros de la primaria, dos únicamente Y son estos Atlas Este, miren, miren Hasta una calcomanía tiene ahí de te extraño No sé quién me la dio A de un obiecillo Miren, estaban enormes, enormes, enormes Ahí los mapas y todo se podía ver aquí Si quieren también puedo hacerles un video Aparte de qué traía, qué nos decía Si quieren recordar su infancia conmigo Ahí están Este es el otro Pero sí son los dos que yo conservo Bueno, Bucarecita, ahorita te voy a enseñar Cómo descargar este libro completamente gratis Y en la comodidad de cualquier dispositivo del que dispongas En este caso lo estoy grabando en un iPad Para que se vea un poco más grande Pero también lo he descargado en mi teléfono Android Y ha estado súper chido Así que nos vamos al App Store o al Play Store Y vamos a poner en el buscador Con Alitex Digital Ahí vas a anotar eso Y obviamente descargar Una vez descargado Le vamos a dar a abrir Yo ya lo tenía Así que bueno Nos abre este menú Pero nos vamos a dirigir a Histórico Y a la generación que corresponde del libro del perrito Que es de 1993 Que es de 1993 Pero hay varias Hasta el 2014 Bueno, nos vamos al 1993 Y aquí primer grado ¿Ya ven? Primer grado Ay, qué hermosura Recordar estos libros Dios, cuánto tiempo pasado En fin Puedes descargar y leer el que tú quieras Obviamente no me acordaba de español De este Pero sí de integrado Ese globito siempre Como que estuvo en mi cabeza Nunca he olvidado Esa imagen del libro Abrimos lo del perrito Y miren Listo para leerse Ay Aquí está Índice Todo Paco el chato Este lo voy a pasar rápido Para que ustedes puedan ver otros cuentos Que a lo mejor no recuerdan Este Miren Saltan y saltan Es el que les dije También lo voy a pasar Rapidito Pero también está Miren Socorro Ay De un ladrón Y todo el mundo se quiere Como que espantar Ah, miren La cucaracha Comelona De esa sí me acuerdo Que quería comer de todo Y estaba hecho un desastre Esa casa Pero aquí está Así que pueden leer Cualquier cuento Yo digo que sí Es una oportunidad Bella Para Traer a la memoria Estas cositas Y si ustedes tienen Primitos Hermanitos Hijos Que bonito Que bonito sería Que ustedes les compartieran Esto Que también puedan hacer Que la tecnología Les dé algo bueno Que aprovechen Que está todo Gratuito Y ver cosas del pasado Que a lo mejor Consejo Recomendación Por eso Suscríbete 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 Bye 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 Adiós.